En estos momentos, el Teniente General de la FAP, Inger Narro, comandante del Control Aeroespacial, viene dando a conocer cómo es que se ha estado coordinando y cómo es que se va a actuar en caso de naves que van a ser interceptadas como parte de la interceptación de naves complementadas en la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Escuchemos declaraciones del Teniente General FAP, Inger Narro. Resaltando, precisando, en lo que respecta a lo que es identificación, cuando nuestra aeronave se está acercando a la aeronave interceptada, ellos verificarán, en base a la información que tenemos, cuál es la matrícula, procedencia, plan de vuelo, que el registro lo tienen, en este caso, las jefaturas aeronáuticas quienes se comunicarán con estas aeronaves para ver si certeramente es real o no esta matrícula. De esa manera, si se comprueba que es una aeronave que tiene plan de vuelo y tiene todos los procedimientos adecuados efectuados en forma legal, esta aeronave se retirará, la aeronave interceptora. En el caso de no serlo así, nuestra aeronave interceptora procederá a hacer las acciones que corresponden para lo que es la intervención, la fase de intervención. En este caso, se comunicará radialmente, realizará señales visuales, disuadirá o persuadirá para que esta aeronave, en el caso de que sea una aeronave sospechosa o ilegal, lo acompañe hasta un aeródromo controlado con todas las medidas de seguridad para que esta pueda realizar el aterrizaje seguro. Si esto no ocurriera, si la aeronave no es persuadida y pretende continuar el vuelo, se continuarán con las comunicaciones radiales y se le indicará por radio en las diversas frecuencias que están establecidas en las regulaciones aeronáuticas de Perú, difundidas ya a través de las publicaciones de información aeronáutica, esta fraseología que ustedes pueden indicarle, que claramente al finalizar de esto se le está precisando que si esta tripulación no acata, será declarada como una aeronave hostil y podría ser neutralizada. Somos reiterativos en que todos estos procedimientos de interceptación lo que buscan es persuadir y evitar mayores riesgos a las tripulaciones. Seguidamente, una vez declarada esta aeronave como una declarada aeronave hostil, a pesar de que no haya captado las órdenes o las comunicaciones, se continuará comunicándole y vía radial y esta aeronave tendrá esta fraseología, la cual se le indicará que si no cumple con las instrucciones indicadas, la aeronave será neutralizada. Lo que nosotros buscamos es tener un mejor control del espacio aeronacional, establecer procedimientos eficientes y seguros para evitar pérdidas de vidas inocentes, igualmente impedir de vuelos de aeronaves no identificadas o sospechosas de actos ilícitos en el espacio aeronacional y evitar, seguir incrementando esta bitácora de vuelo, la cual figuran las cantidades de aeronaves hostiles o de trazas ilegales que ingresan a nuestro espacio aeronacional, como claramente se ven acá. Seguidamente, señores periodistas, vamos a ver un video interactivo en el cual ustedes van a poder apreciar toda esta secuencia de eventos que se realizan. Tenemos conferencia de prensa desde el Ministerio de Defensa donde se viene dando a conocer, o mejor dicho, se está explicando los procedimientos para la intercepción de aeronaves no identificadas en cielo peruano contenidas en la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Los procedimientos correspondientes, habrá una medida de identificación, se acerca la aeronave, pasa a la fase 2, una vez identificada, si la aeronave sospechosa es identificada, la aeronave caza, cambia dirección internamente y se aleja de ella. En este caso, si la aeronave sospechosa, como comenté, no es identificada, entramos a la fase 3A y se realizarán maniobras de guiado de navegación y comunicación radial. Se encienden las luces de la aeronave y si la aeronave sospechosa acata las instrucciones de la aeronave interceptora, efectuará enviado hasta un lugar claro y seguro para la fase de la concivilización. Si la aeronave sospechosa desacata las instrucciones de la aeronave interceptora, ella entrará a la fase de medida de persuasión a través de comunicación radial, disparo de advertencia, lo que permita persuadirla. Si la aeronave sospechosa desacata las instrucciones de la aeronave interceptora, esta será declarada a la aeronave hostil, por el comandante de control a la espacial. La medida de neutralización, pese a las advertencias efectuadas que la aeronave sospechosa mantiene el desacato, esta podrá hacer neutralidad siempre y cuando tenga la autorización del comando de operaciones de defensa era solamente de esa manera. Lo que nosotros buscamos en todo momento es la parte de la aeronave. Declaraciones del comandante de control aeroespacial, teniente general Iguer Nara. Escuchemos declaraciones del ministro de defensa. ...han proporcionado del radar que está funcionando en la localidad de Madre de Dios. Desde el día 19 de diciembre pasado hasta el día de ayer, no se ha identificado ninguna aeronave que haya ingresado al territorio nacional por esa localidad. Lo cual justamente sería una consecuencia del efecto disuasivo de esta regulación que lo que quiere es evitar el ingreso de estas aeronaves, como repito, al territorio nacional. Con esto, quedamos a su disposición de tener alguna pregunta, por favor. Palabras del ministro de defensa, Jack Balakibi, quien en estos momentos va a responder preguntas de algunos medios de comunicación que han llegado hasta el ministro de defensa para escuchar con respecto a la explicación de los procedimientos para la intercepción de aeronaves no identificadas. Le preguntan con respecto al tema del URAE. El que responde es el Teniente General Inger Narro. Hemos realizado diversos entrenamientos operativos en esa zona con los medios que se cuentan y van a recibir el mismo efecto, el control del espacio por parte de las aeronaves y el personal. Para eso tenemos un sistema de comando que nos va a permitir alertar a las aeronaves que están en tierra para poder hacer con los procedimientos previamente establecidos. Y tenemos un medio que viene a ser el radar que tenemos apostado en la zona del Puerto Maldonado, la cual nos dará en una forma anticipada la ruta en la cual pueda estar ingresando esas aeronaves ilícitas o sospechosas. La transmisión en vivo y en directo desde el Ministerio de Defensa consultan con respecto de con qué aviones cuenta la Fuerza Aérea para hacer este tipo de interceptaciones. En estos momentos va a ser el uso de la palabra el Ministro de Defensa. Pero acá responde el General del Aire Dante Arevalo Abad. Hemos realizado diferentes flotas de aviones de la Fuerza Aérea. Entre las que van a participar directamente en este evento tenemos dos flotas, la flota de los aviones Tucano y la flota de los aviones A-37. Con las palabras del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú con respecto a lo que va a ser el procedimiento de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional que se viene haciendo en una conferencia de prensa que hay en el Ministerio de Defensa retornamos a estudio María Jesús. Muy bien Gregor, gracias por esta información tan importante para nuestro país, para nuestra defensa y sobre todo la preservación de nuestro espacio aéreo. Es el protocolo de interdicción de aeronaves no identificadas, señores, que ingresen a cielo peruano. Tiempo de la pausa, no se nos vaya, le tenemos más.